La semana recién pasada se vivió la final de Top Chef, programa de cocina de TVN que busca al mejor exponente culinario de nuestro país. Pero como buena final siempre hay un ganador y un perdedor. Y por supuesto no podían faltar las típicas acusaciones de irregularidades o diferencias entre un participante y otro. Esta vez fue Juan Morales, segundo lugar del concurso, quien a través de Twitter se desahogó en contra de Carlos. Ahora que terminó el programa le pregunto a Carlos-Cocina, ¿qué le pasó conmigo? ¿Qué hice para recibir ese marcaje tan intenso? Y fue una pregunta pero sin ninguna mala onda. Efectivamente hubo, yo sentí mayor presión a diferencia de otros compañeros. Pero nada más, yo manejé bien en los momentos de más tensión, los manejé bien y salí bien puesto, bien parado. Entonces yo creo que es más que nada eso, se malentendió un Twitter que era para aclarar y al final, pero nada más, no tengo nada con Carlos. Yo no puedo opinar respecto al tema, porque cada uno vivía un mundo independiente, porque es tanto el deseo, es tanta la pasión, es tantas las ganas del sazón que uno le pone, del amor que le pone, del amor que le pone, de lo que está haciendo, que pierde la visión del entorno, un poco cuando está en la operación. No, no es en contra, es la operación, cuál es uno de los favoritos también de todos, pero fue una final muy disputada y ellos, bueno, sí, en algún momento en el programa tuvieron sus encontrones, pero nada importante. Juan tiene una teoría de tanta presión por parte del jurado y todo se debería al buen manejo culinario que tiene este chef. Es así, fue un marcaje, pero bueno, los jugadores buenos siempre tienen un defensa ahí y yo lo hago también con mi equipo, o sea, cuando hay alguien de la gente que viene de la cantera, que viene de mi fundación, cuando no está, hay alguien que puede dar, tú le metís, le metís, le metís, le metís y yo creo que Carlos también lo hizo por ese lado, de meter más presión, porque a la gente buena le metís presión, pero fue, yo lo sentí. Creo que son momentos de una competencia, las competencias es como un partido de fútbol, cuando estás en la batalla, cuando estás en la lucha, quieres el gol, quieres llegar adelante y eso pasó, pasaron situaciones de esa naturaleza. Muchas veces también me tuve que aguantar un poco las palabras, porque es claro, hay un juego de roles, uno es un concursante, el otro, Carlos, es un jurado y ya está, es una jerarquía que yo la respeto desde que el minuto uno, que yo sé que entré a esta competencia. No sé si me pareció, pero Carlos siempre fue también muy exigente, por lo tanto, a los buenos se les exige. ¿Pero existirá mala onda entre estos dos colegas de la cocina? Yo de verdad con Carlos no tengo ninguna mala onda, no hay ningún problema en el ámbito personal. Fue a través de un medio escrito en el cual von Millenbrook dio a conocer su postura, manifestando que la exigencia se dio en igualdad de condiciones para todos los aspirantes. No me puedo hacer cargo de las percepciones personales, cada cual recibe la instrucción como la sienta. Yo fui estricto con todos los que estaban, estábamos convocados a buscar el mejor chef de Chile, y en ese sentido, ¿cómo no ser exigente? Yo estoy súper tranquilo, con Carlos, repito, no hay ningún problema. Hubo más, hubieron roces, no roces, sí lo hubieron, pero es parte de la competencia, o sea, y ganó la Carolina, y bien por ella, y yo feliz también con mi triunfo que gané el reconocimiento de la gente que era lo que yo quería. Mal perdedor o no, Juan Morales acusa presión y marca personal por parte de Carlos von Millenbrook, en el proceso de elección del mejor chef de Chile. Una actitud que puede parecer imparcial, pero que hoy nuevamente tiene en la palestra...